Construyendo juntos el Guadalquiza que queremos Ha sido reconocido a nivel grande provincial, es el alto nivel cultural que tenemos los guadalquicenses Eso nos debe llenar de orgullo y claro, la cultura, dentro de la cultura está el arte de la lanza La coordinación entre el grupo provincial y el municipio tampoco han estado ausentes Fruto de esta coordinación es de que el día de hoy estamos inaugurando esta Escuela de Formación de Lanza Gracias amigo Bayro, lleve el agradecimiento al señor prefecto por esta actividad que está dando a los niños y jóvenes de Guadalquiza Estamos seguros que los frutos que tenemos en el futuro no dejamos Miren, un mes de eternidad, de manera que queríamos informar o preparatoria Ya hemos visto unos pequeños pasos que realmente deben tratar de motivar a los queridos padres de familia Por otra parte como gobierno municipal vamos a estar apoyando Y vamos a estar nosotros en coordinación haciendo el seguimiento de los ciudadanos Estimado Bayro, usted se continúa con agradecimiento al compañero monitor Que ha dado muestras de su capacidad, también lo habíamos conocido en los santos padres Por eso confiamos en él, queridos padres de familia Ustedes gracias por confiar en esta actividad que más acumuladamente el gobierno provincial y el municipio lo estamos realizando Yo creo que sus libros están en buenas manos Ustedes están seguros que actividades como estas sirven para la formación integral del individuo Claro, a través de la disciplina que tienen que demostrar acá, estamos generando en ello responsabilidad Ese valor que a veces ha menguado la necesidad nuestra Pero yo creo que actividades como estas van a hacer que se recuperen la responsabilidad Aquí estamos, yo creo, formando individuos porque a través de esas actividades, estamos formando actividades físicas, estamos formando el cuerpo, estamos formando la mente A través de esos movimientos, los más fuertes, los más tiernos, expresamos algo, algo expresamos Parece que fuera muda la danza, pero no, nosotros también en esos movimientos expresamos algo, claro ¿Quién no ha bailado una pieza tan alegre? Hemos bailado, nosotros, ¿en qué manos estamos? Pues a los días Y así, yo creo que la manera directa de comunicar el alma, el sentimiento con el cuerpo es precisamente a través del baile, de la danza A eso les convocamos, gracias a todos por haber confiado y siguen mandando a nuestros niños No es un cursito de lo que normalmente se hace, no es un taller 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!